¿Te gusta aprender? ¿Te gusta que tus hijos consuman contenido educativo de calidad? Pues este es tu canal. Síguenos en Logito Bueno y verás todas las aventuras que podemos enseñarle. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete. Nos vemos en otra aventura. ¡Adiós!